¡Caminantes! ¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Dos guerreros en Minecraft con Celopan ¡Con Celopan! Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas A la gente, a la gente también es un nuevo episodio Episodio número 81 ¡Uy! ¿Qué fue eso, tío? Yo, tío, con la flecha que disparé para arriba y casi te cae Pues bueno chicos, chicas, como veis Estamos en este sitio, os preguntaréis ¿Dónde estamos? Y si visteis el episodio anterior, estábamos volviendo Estábamos de vuelta a casa Y cuando estábamos fuera de cámara Se encontramos lo que os voy a enseñar ahora Donde está yendo Celopan Fijaos lo que hay ahí ¡Templo! ¡Un templo! ¡Un templo! ¡Un templo! ¡Es un templo! No, pues la verdad es que Estábamos fuera de cámaras volviendo a casa Y teníamos pensado ¡Hala, hala, hala! Ya la estás liando Teníamos pensado Volver a esta casa fuera de cámaras Y empezar el... ¿Qué pasa, tío? Pero ahora la voy a subir Porque no me dejaba, tío Pues eso, teníamos pensado llegar a casa Y una vez en casa Empezar a grabar para ir a buscar los lobos Pero encontramos esto Y dijimos ¡Hala! ¿En serio? O sea Hay días que vamos a por templos Y no encontramos nada Y de repente Hoy sin querer Y lo encontramos Y esto es... Vamos Vale, vamos Voy a ir a por el cofre este ya Vale Tres lingotes de oro Y una armadura ¡Olé! Bien Los pistones nos los llevamos Porque nos pueden servir ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Cero, ten cuidado! Sí, 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 sí O sea, que aquí hay un dispensador Y las piedras estas Las piedras chulas estas también ¡Hop! Flechas gratis ¡Yujú! Me llevo el gancho también Que vale dinero el gancho ¡Cofre! Ah, ya lo escogiste, ¿no? Sí, sí, sí Vale, silla de montar Y un poquito ¡Épale, tú! ¡Hala, hala, hala! Aquí hay otro ahí Claro, claro Ya, ya, ya Ya lo cogí ¿Nos lo llevamos también? De los dispensadores Sí, sí, sí Yo lo cogí el otro, tío Hasta la redstone Aquí nos llevamos todo, tío Aquí nos llevamos todo, tío Lo que pasa es que, vale No me está dejando cogerlo Porque tengo Vale, voy a El inventario lleno Sí, voy a tirar polvo de hueso De este Ahí está Ahí está Y los estos también, tío Para hacer alguna trampita Venga, venga Voy a estar bien Yo es que no tengo Me dejé el pico, tío Brotes fuera Esto lo cojo Bien, bien, bien Y esto, vale Ya has cogido Ah, sí, mira Ya has cogido aquí Oye, el repetidor también Nos lo tenemos que llevar, eh Que el repetidor es caro Eh, sí, es verdad Lo dejé allí en la sala de al lado, tío Oye, tiro la silla de montar Que ya tenemos en casa Eh, uf Pero no Yo la cogería, eh Porque tampoco tenemos Venga, venga Pues tiro pólvora Que tengo solo uno Y en casa tenemos varios Sí, por mi mamá Pólvora tenemos un montón Es que el tema es que la La silla de montar No podemos craftearla, tío O sea Claro, claro, claro Aunque tengamos a lo mejor tal, ¿sabes? Sí, sí, sí Ahora qué? Ahora para volver a casa Vamos Bueno Hay que volver Vamos allá Vamos a intentar llegar a casa Sanos y salvos Es decir Uy Hay que ir más o menos por aquí Oye, pero es de noche Y a mí me da miedo, eh Yo te protejo, selo Yo te protejo, selo Tenemos que ir Tenemos que ir todo en diagonal Y ya está Y llegaremos Sí Vamos Si tienes hambre Avisa, eh Vale, vale, vale Y bueno, estamos grabando este episodio A continuación del anterior Y es que esta semana la tenemos Pues eso Como comentamos en vídeos anteriores Igual la tenemos un poquito ocupada Porque los dos tenemos Algún que otro examen por ahí Y algunos trabajos que hacer Yo tengo Yo tengo tres, eh Tres y entregar un trabajo Que no ha acabado Claro Y por eso tenemos Bueno, estamos estos días Este El sábado Ayer Y hoy que es domingo Cuando estamos grabando este vídeo Estuvimos grabando un montón Grabamos de todo Hasta intentamos grabar Battlefield No sé por qué Le dije a Celostra Podemos echarnos una partida De Battlefield y tal Y Pasa que no Y jugamos Estuvimos un rato jugando Lo que pasa que Que somos Malos no Lo siguiente a malos Tampoco Lo que viene después Entonces Dijimos Vale, no podemos subir algo así Quizás algún día Quizás algún día Puede que subamos Algo Pero por ahora Vamos a intentar hacerlo Por lo menos Vamos a ir aprendiendo Sí Por lo menos Algo bien Vamos a ver Hombre, tú te pillarás El 4 El Battlefield 4 O no lo sabes Aún No estoy seguro La verdad Tío, puede que sí Porque la verdad El 3 me gusta Estaría guay Sí, sí, sí A ver Vamos a ver Vale, yo estoy ahora mismo Cerca de casa, creo Bueno, ya no estoy en la jungla Ok Yo estoy saliendo Ahora mismo de ella, creo Ey, ¿qué tal creeper? Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Es que Celopan Celopan estaba en No sé Pero el tío se fue Se cogió un avión o algo Y se fue Porque yo estaba al ladito de casa Y eso que estuve todo el tiempo Andando sin parar No, yo no sé En serio Tengo que ver tu vídeo Porque no sé cómo hiciste Para alejarte tanto En tan poco tiempo, tío Realmente imposible, creo Pero no me alejé tanto, eh Ostras, pues Mira que yo O sea, yo estuve andando Todo el tiempo en línea recta Y estaba al lado de casa Ah, bueno, pero es que No, no, no Yo es que me fui por la costa, tío Porque es más seguro Siempre ¿No te han dicho eso? De que siempre Siempre ves por la orilla Hombre Hola, tío Qué golpe Qué golpe, tío Voy a comer un poco Oye, pues con la tontería He robado bastantes flechas, eh He salido con cuatro flechas de casa Y ahora tengo 27 Pues sí que vas bien ¿Ves? Así no tenemos que matar a patitos Vale, vamos, vamos, vamos Bueno, me voy a orientar por la brújula Que como veis ahí Aunque la tenga en el inventario Aunque la tenga en los de abajo Para verla Se ve también hacia dónde tengo que ir O sea que Mejor Yo, yo, yo Y la araña La araña Madre mía, tío Estoy metiéndome por cada sitio, tío Vámonos Vamos a meter A ver quién llega primero a casa Vamos a... Ya te digo que tú Porque yo estoy metiéndome por medio de árboles Sí, yo también, eh A ver Yo intento ir por las copas de los árboles Es más épico Y tú decías que salieras de la jungla, ya Sí, ya salía hace rato Ostras, Dios O cogimos caminos diferentes O muy adelantado Ibas Bueno, ya veremos quién llega antes Vamos, vamos Yo ahora mismo estoy Creo que estoy donde la seta gigante No lo sé A ver, hacia ahí Ahora estoy Esto está iluminado No, esto no está iluminado Vamos, vamos ¡Hala, tú! Vente aquí, tú Esta oveja tiene la... Bray Ah, no, no, no ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Qué acabo de ver a una oveja que tiene la cara amarilla? Ostras, tío Te juro que tienen algo Es imposible, tío Como que la cara amarilla Te lo juro Tienen una parte amarilla Pero esto es el pack de texturas, supongo Bueno, sí, claro Na, 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 na Ostras, tío Madre mía, pero... Pero vamos a ver Pero de dónde... Es imposible que estuviese tan lejos, tío Es que es imposible, tío Madre mía Pero si yo no estaba tan lejos Jue, pues... ¿Llegaste a casa ya? Casi Ah, ahí está Vale Vamos a ir por... Vale, ya estoy en casa ¿Sí? Sí Pues yo voy a ver... ¿Eh? A ver... Estabas lejos tú Porque tú estás tardando Sí, ¿cómo voy a estar lejos yo Si yo estaba a tu lado? Bueno, pues no sé por dónde has ido, pero... A ver Mira, veo la montaña rusa Un Enderman Muere Enderman Si estoy... O sea, no voy exactamente recto Porque intento evitar los charcos de agua Pero... Es que aún así... Me sigue un Enderman, Bray Me sigue un Enderman Vale, por aquí creo que vi... Vale Creo que... Creo que... Creo que esto ya... Esto ya me resulta conocido A ver... Vamos, vamos Vamos Voy a subir por aquí La falla que hay aquí, tío Que me voy a caer Yo aquí recuerdo que un día me maté Ahora, vale Esto ya me parece conocido O sea que al llegar aquí... ¡Ala, qué bonito, Bray! ¿Qué, qué? Bray, tío ¿Qué, qué, qué? Está muy bonito, wey Venga 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 Ya estoy en casa Estoy donde las verrugas avisales Y tú no Le, le, le Pero si me dijiste hace tres o cuatro minutos que ya estabas ¿Qué? ¿Serás mentiroso, tío? Bueno, bueno Oye, oye Lo voy a decir de lejos Lo voy a decir de lejos O sea, ya Ostras, mire Es que ya me gasté otra vez la comida de tanto correr, tío No, no, no Vamos, vamos, vamos Bueno, yo estoy donde... Eh Yo estoy donde la granja de melones Vale, yo ya veo Ya veo Vale, ya veo la seta gigante O sea que ya estoy aquí al lado Hombre, Bray, ya era hora Ya era hora Cuando dijiste en casa seguro que estabas en el quinto pimiento Digo yo, vale, joder Eh, puede que celo fuese por un camino más corto Pero tanto ¡Hala! Vámonos ¡Hop! A ver A ver, a ver por algún lado Come, come, come Vale, yo coloco las flores amarillas que tenemos que colocar Vale Yo diría de dejar todo en casa lo que cogimos E irnos a buscar los lobos, tío ¡Hop! Venga, fíjate ¡Hop! Corre, corre, caballito Celopa me acabo de dar cuenta de una cosa Y se me fue de las manos ¡Uh, uy! Que no estás controlando el tiempo Exactamente Mira que raro en mí, eh Con lo metódico que soy Y siempre, siempre tiempo Empezar a grabar Cuenta atrás y todo ¡Pero, pre, pre, pre! Acabas de apagar el fuego y mira ¿Y ya se volvió a encender? Sí, sí, sí ¡Madre, tío! Muy mal, Bray Estás perdiendo tus facultades buenas Muy mal, muy mal No, 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 no Eso nunca se pierde ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La verdad es que sí que es verdad Que soy muy, 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 muy metódico Incluso a veces Muy, 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 muy Incluso a veces demasiado Creo que a veces demasiado Lo que pasa es que Soy así Y la verdad es que siempre tengo que hacer Las cosas A lo mejor si es algo que suelo hacer Por ejemplo Siempre suelo hacer todo de la misma manera Y todo siguiendo unos pasos ¿No? Soy un poco rayado, la verdad ¡Hop! ¡Hop! Pero bueno ¡Hop! Eso hace que siempre tenga todo Yo no digo nada Yo no digo nada Eso me hace que siempre tenga todo como me gusta Y... Y... Y todo preparado ¡Oh! Vale, vamos a ver Aquí, la cuerda Eh... Celopan Nos llevamos palitos Redstone ¿Dónde va la redstone? Redstone Aquí, pólvora Madre mía Es que son un montón de cosas, tío ¡Ostras, Bri! ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora me acabo de acordar Que tengo que pasar una foto muy buena ¡Va, va! No sé por qué me acordaba ahora A ver, estas flores aquí Semillas ¿Qué más va aquí? Y para quien quiera ver la foto Eh... Que esté atento a los comentarios Que yo pondré en un comentario el link de la foto Ya verás ¡Va, va! Ahora debe estar pensando ¿Qué foto? ¿Qué rapas sales? Dime que eso no es lluvia ¡Uh! ¡No me lo puedo creer, tío! Lluvia No me lo puedo creer, tío Otra vez, en serio Otra vez, en serio ¡Hala, tío! Por encima se pone a llover con fuerza Vale Eh... ¿Qué vamos a dejar aquí? Nada, aquí nada Bueno, aquí un arco Vamos a dejar aquí Y ya nos vamos a por los lobitos Vamos a dejar esto aquí también El carbón ¡Hop! 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 Vale Eh... ¡Hop! Esto Y... Por último Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Y después, bueno Lo ordenaré mejor Vale, pues nos vamos entonces Bueno, vamos a poner ¡Bray, bray, bray! ¿Qué, qué, qué, qué? Te paso a dar en Skype la foto Porque si es que no podía O sea, tenía que verla Y tenía que pasartela Pero bueno, tú después la ves O la puedes ver ahora Y después ponerla en el vídeo Porque es muy graciosa Si quieres, puedes verla Si no, da igual Es que ahora mismo Si salgo O sea, Fraps graba también Skype Y hace una cosa extraña No, veo las fotos y eso Pero, pero No sé No sé qué foto será Pero como sea un troleo de celopan Te voy a matar, tío Te voy a matar, tío Te juro que es muy buena, tío Está muy bien ¿De qué crees que puede ser? A ver No sé, tío Viniendo de ti Podría ser de cualquier cosa, tío Es una foto de alguien que tú conoces Y que te llama todo el día Venga ya, pero Ah, espera, espera, espera Vamos en bote Vamos en bote Venga, vamos en bote Voy a llevarme dos No, porque la novia de Batman ¿Quién es, Bray? Y al final pensarán que Es que te digo yo Que al final pensarán que es verdad Le dan, ostras Pero ya no sé exactamente Si creer que es verdad Que Bray tiene novia o no No le creáis Ya os digo que no le creáis Ahí está la foto, eh Hola, qué guapo Lo acabo de ver, tío Increíble Increíble Hola Eh, se quemó ¿No has visto eso? Eh, mira ¿Qué, qué, qué? Se queman los árboles, tío Tú fíjate Eh Hola ¿En serio? Espera, espera, espera ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, yo tampoco Yo tampoco lo entiendo Tío, que estaba Que estaba en O sea Estaba lejísimo No estaba aquí Yo también, eh Estaba yendo ya por un lado Madre, tío Es que ahora estoy hasta desubicado Toma, toma, Bray No, nada Si estaba Estaba por ahí Más o menos Sí, 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 tío Vámonos, vámonos La, 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 la ¿Pero tenemos que ir para el desierto o no? Esto es Sí, es en el desierto A la izquierda Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Hola, tú Esto es súper extraño, tío Si alguien sabe Qué acaba de pasar Que nos lo cuente Porque Me acabo de quedar A cuadros, eh Oye Bray, ¿tienes alguna pala? Me cago en tú Ostras, tío Me acabo de quedar a cuadros, cuadros Eh, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? Eh, no te he roto el barco Hombre Eh, Bray, ¿dónde vas? Es ahí ¿Dónde vas? Ah, a este Ah, va, va Claro Ah, pero yo no conocía a este, tío Yo iba al que fuimos la otra vez, ¿sabes? Que estaba detrás del desierto Qué bonito Está nevando, Bray Qué bonito Aquí tiene que ir la foto de miniatura, eh Sí, 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 sí Mira qué bonito Vamos, vamos Vale, pues vamos a hacer una cosa Voy a pausar un momento el vídeo De paso ya probamos, chavos, para hacer la miniatura Pero es que voy a pausar el vídeo Principalmente porque no sé cuánto llevamos de vídeo Y si empiezo a grabar para adelante Me paso muchísimo Porque nunca, nunca pienso que ya hay que acabar Entonces Voy a pausar un momento Veo el tiempo que llevamos Y volvemos ahora Ok Vale, chicos, chicas Ya estamos de vuelta Hicimos la miniatura Y estuve viendo el tiempo Y llevamos ya 15 minutos de vídeo Y como os digo Si no llego a verlo Me pasaría aquí como No sé Yo pensé que llevábamos como Mucho, mucho, mucho 10 Y... Y ostras Que ya un montón Madre mía Es que se pasa rapidísimo el tiempo, tío Bray, no hay ningún lobo Hay un zombi Hay un zombi Aquí hay un zombi, creo Soy una taza Una tetera Aquí hay hierro Un plato Un cucharón Vale Aquí casi Vamos a salir entonces Vale Ah, por cierto Ya vi la foto que me mandó Celopan Y no puedo ponerla en el vídeo Porque creo que no sería del todo legal A lo mejor Oye ¿Cómo? ¿Qué? No sé Yo no le paso nada a guarro, eh No, no Ahora aquí Ahora me estás dejando mal, eh Pero la foto está en Twitter Y yo no la he colgado O sea No, no, no Dejaron un tweet Y Celopan Hizo retweet Y me lo envió Para que viera la foto Vale ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Yo lo sé Estoy en lo alto de una montañita Vale Pues buscamos entre los dos Y el primero que encuentre lobos Nos hacemos TP Vale, vale Pero es que yo lo único que encuentro son patos, tío Yo Es que la verdad no encuentro ni uno, tío Por ahora Es que no hay nada A ver, a ver, a ver Wala, tú parezco Lobitos Si me ves Esto es súper épico, tío ¿Y esto es muy épico? Porque parece que sea Batman Hay Batman Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tío, un pato, tío Ja, ja Pobre pato No lo quiere Patito Vení aquí a los patos Eh, Wala Es increíble el efecto de que esté nevando Ah, qué chulo, tío De que esté nevando aquí Oh, tío Para, para, para Vente aquí Celopan Hazte TP Hazte TP Ya, ya Tiene que ser ya TP es Celopan Brain, ¿no? La, la miniatura tiene que ser aquí, tío Porque mira hacia atrás Mira, nevando aquí No nieva Y, oh, tío Chulísimo Para, 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 para Uy, uy No, no Esta es miniatura para mi vídeo Ya está, te la robo Ja, ja Va, vamos a hacer un F1 F2 Miniatura Hop Ahí está Bueno, al final Veré después entre las dos A mí me gusta más esta Ahí está Veré después entre las dos Y veo cuál pongo Pero esta la verdad es que está muy chula Y está chula Vale, vamos allá Te recuerdo que vas sin armadura, eh Es verdad O sea, si alguien te pega dos Dos espadazos Te mueres Es verdad, es verdad Dos espadazos No sé ¿Quién podría pegarme dos? No sé No sé A lo mejor un zombie Que coja una espada O así, ¿no? Sí, sí, sí Seguramente Porque otra persona No, no, no No, no Es que leto muérete Vale, vamos a ver Ostras, ahora llegué a Oye, yo estoy en un desierto Yo también Llegué al desierto, tío Vale, te veo por ahí correr Vale, pues ya echaste un vistazo Por el desierto Yo voy en la otra dirección Venga A ver si podamos un templo Tenemos que encontrar lobos, tío Tío, es que es imposible Cogí experiencia aquí Ostras, tú, Bray Ya verás que voy a encontrar Un templo de los dioses ¿Sí? Ya verás Vale, otro Hola, tío ¿Pero qué pasa? ¿Por qué a los patos Les brilla la cabeza hoy? Ah, hombre Porque son dioses Pero les brilla un montón, tío Les brilla la cabeza Claro, claro, claro Claro, claro Porque son dioses Son ángeles caídos del cielo Tú no sabes que los gatitos Bueno, gatito en Egipto Eran los dioses Representaban los dioses Pues ahora en la vida real Son los patos Yo digo que son los gatitos Siguen siendo los gatitos Creo Yo creo, eh Creo No, no, no Bueno, pues te equivocas Ya está, ya está Cada uno nos debe Echar lo que quiera Ya está Ya cuando dominen el mundo Y vengan a tu casa Y te digan ¿Quieres ser de los de patos o no? Y tú digas No, yo soy gato Pues morirás Yo soy gato siempre Soy gato Soy gato Hola Por eso no me... Qué guapo, tío Vale, vamos a ver Oye, ¿no puede tener algo que ver Con que sea de noche? ¿O eso es demasiado absurdo? Ostras, espero que no Porque si no Eso significaría Que los lobos de noche Se mueren o algo así, tío Sería raro No, no, no Si de noche están vivos Pero... No sé Tal vez de noche No hacen spawn Yo qué sé Ostras Teorías de las mías Que me vienen ahora a la cabeza Tal vez no Pues espero que no Sinceramente Porque entonces, tío No vamos a encontrar ninguno Claro, claro, claro A ver, a ver Si encontramos algo Escapalazas ¿Sí? Escapalazas Vale, aquí Aquí deja de no ver O sea... De no ver De no ver Es que hoy Tenemos un vocabulario Entre llover y nevar Y dije no ver, tío No veo Claro Vale, hay un... Ostras, tío Pero en serio que no hay En serio que no va a haber lobos, tío Vale, vuelvo Vuelvo a la nieve Vuelvo a la nieve Yo es que ya no sé ni dónde estoy Yo voy a intentar ir por la orilla Porque yo las veces que los encontré Muchas de ellas estaban en las orillas, tío Pero es que yo cuando juego a mi mundo Me encuentro, yo qué sé, los animales siempre O sea, no sé cómo decírtelo Que tanto da que estén en un sitio o en otro Que te los acabas encontrando Sí, sí, sí No sé Y aquí no Nos quieren Yo ahora estoy en otro desierto No sé, es que... Muy mal, eh Ostras, tío Uy, creeper Mucho monstruo por aquí Mucho monstruo por aquí, creo yo A ver, a ver, a ver ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde está ese, tío? ¡Hala, corre, corre, corre! ¡Madre, que me quedé con dos corazones! Así, con la tontería ¡Templo! ¿Sí? Creo que sí Te aviso, eh Ostras, pues sí, sí O si no, hazme TP, tío No, 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 no No es templo Es como una cueva súper estre... Tío, eso tiene que ser ¿Templo por todas las nantes? A ver, hazme TP, hazme TP O bueno, me hago yo, espera Ya lo tengo, creo No, no es templo Esto no es templo ni de narices Ahora, tío Pero si aquí no hay nieve, ya Ya, 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 ya Es que ya me he cansado de buscarlos Ya llevo como media hora dando vueltas Y es que es imposible, tío ¡Es posible! Vamos a hacerle... Vamos a hacerle la del cebo a estos ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hola! ¡No! Perdón, perdón, perdón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Que me dejes A ver Y por aquí dudo que hayan... ¡Ala, Bray! Mira aquello Es que por aquí ¿Qué, qué, qué? Aquí jueve y aquí no Mira esto Encontra... ¿Qué, qué? Tío ¿Estás viendo eso, Bray? Encontramos la línea Que divide la lluvia Y del tiempo No, no, pero yo encontré una cosa mucho mejor, tío Mira aquí A ver, a ver Voy, 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 voy Ahí tenemos que hacernos una casa, tío La casa de los Tretubis ¿En dónde? ¿En dónde? Tío, ¿dónde estás? Aquí, mira ¡Madre, tío! ¡Qué guapo! Esto es increíble Y encima hay vacas Increíble, tío Mira, porque es que es... O sea, está la arena aquí Al otro lado está lo otro Tío, eso es precioso Madre, pero mira para ahí lo que tienes a tu alrededor, tío Madre, que vamos a matar Sí, sí, sí Quiero, la quiero Ala, me quedé sin... Me quedé ya sin... Ala, ala Que me muero Vamos Vamos Oye, matamos a las vacas, eh, también Porque necesitamos mucho Que me caguen en los esqueletos estos Lo que pasa es que yo tengo que empezar No tengo comida, tío Y necesito... ¿Tienes algo de comida? Sí, 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 sí Ven, ven Eh, va Va, 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 va Madre, estás lleno de flechas, tío Sí, como siempre Pues te lo tenemos que ir acabando por aquí, tío Vale, pues nos despedimos matando vacas ¿Qué te parece? Va, yo te veo No, venga, vamos a coger alguna Porque el cuero nos viene El cuero nos viene bien Hola, tío De un golpe esta espada chetada, tío Vámonos Es que tu espada, Bray Vámonos Espada chetín Espera, tío Espera, tío Otra vez Otro arquero más Qué pesado Qué pesado ¡Hala! Que me dice que me dejaste con un corazón, tío ¿Qué haces? Tío, que le quería dar al otro Te pusiste en medio Bueno, pues, chicos, chicas Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Con dos corazones al límite Y vamos a ver una cosa Vamos a ir a buscar lobos Fuera de cámaras Y cuando encontremos Empezamos a grabar Porque es que si no Ya veis que está siendo complicado Encontrarlos O sea que eso Volveremos seguramente A algún bioma de nieve Y en cuanto encontremos lobos Volvemos a grabar Y ya os enseñamos Cómo los llevamos para casa Y todo O sea que, chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos, pequeños trolls Chao, chao